Ahora pueden saber que tal nos sale, esto dice así Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada Y como un loco te seguí, para ver como te hablaba Enamorado quedé, de tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito, se perdieron nuestras almas Aunque no nos pertenecemos, el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Aunque pase lo que pase, serás mía, es en silencio Nació un amor tan bonito, se perdieron nuestras almas Aunque no nos pertenecemos, el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Aunque pase lo que pase, serás mía, es en silencio Aunque pase lo que pase, serás mía, es en silencio